¡Es genial, mi madre! De hecho, creo que no tiene ningún defecto. Siempre está oscilando entre una gran calidez... ¿Queréis tomar cualquier cosa? Y una frialdad glacial. ¡Eo! ¡Que si queréis tomar algo! ¿Un café? Pues decidlo, hombre, no tardéis tres horas para un café y una perrie. ¡Qué barbaridad! Tráigales un café y una perrie. La imito súper bien a mi madre. Para pedir un café y una perrie. ¡Qué barbaridad! Sus gestos, su manera de hablar y todo es genial. No, gracias. Bueno, el único que no cae jamás en la trampa es mi padre. ¿Ahora te vistes de Caledonio, tal vez? No sé por qué, pero no quiere que yo sea una chica. Este fin de semana no irás a Picardy. Te llevaré a tu nuevo internado. ¿A mi nuevo internado? ¿Dónde? Aquel internado era maravilloso. Y además fue allí donde conocí a Jeremy. ¡Haz ganado! Pero es que, mamá, es que yo quiero a Jeremy, pero Jeremy no me quiere. Hay muchos que son muy felices. Hay muchos que... Sí, muy bien. ¿Pero qué demonios se está haciendo? Hola, señor Galien. Soy Raymond. Hola, Ray. ¿Y cómo estás, putita mía? Dígame, joven, ¿usted toma medicación? Vaya, chaval, al menos no vas solo. No, 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 no